hola buenas tardes para todos es un gusto saludarles una vez más desde acá desde la casa de don bayron y doña sandra pues mil gracias a todos los que han apoyado verdad miren es un avance tan lindo que lleva esta casa que pues se mira bastante grande por fuera y lo está por dentro ahora y es que lleva poquito tiempo y es bueno en la casa más rápida que se ha construido porque miren a pesar de que el terreno no es pequeño ni tampoco es grande pero ocupó una linda casa si le me acompaña hoy vale si así es bueno pues ya que yo estoy sorprendido porque ya es es poco el tiempo que tiene de haberse empezado esta casa y pues en realidad si ya se han visto bastante los avances bueno anda maría con nosotros pero nos dejó perdidos vamos a ir a sorprenderlos solí no está al otro lado como decimos acá el lujo de casa y es de que no está terminado aún ahí ya le llegaron a la altura cuál es tu cuarto 10 permiso de los tres con razón echaste más ganas para que él se levanta y no sienta calor vas a tener tu ventana o su ventana para tener este estrés y le van a caer sus camitas y su luz también todo va a quedar muy bien calidad también aquí le faltan otros dos bloques para subir si así está bien yo sé que a diez ya casi que es albañil el baño así que el baño quedó grandísimo perfecto aquí está el baño ahí gracias a los albañiles que han construido varias varias obras y gracias a las personas que han hecho sus donaciones verdad tenemos el pasillo el callejón para llegar a la casa de don bairon y doña sandra y también está bien amplio y bonito y anda wilson hay pepsi wilson bueno entonces vamos a ir a ver no sé si ya enfocó paulo aquí en esto pero queremos compartirlo de verdad porque me siento muy contento de transmitir esto aunque no es de uno pero uno está bien contento sí es cierto porque hay gente que también lo necesita y pues don bairon es una de las de las personas que lo necesitan y aquí ya tiene su bueno bueno buenas tardes buen progreso gracias 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 por allá viene Buenas tardes ustedes nos sorprendieron yo pensé que por aquí nos iban a aparecer Don Bayro Le caímos de sorpresa Ya miren con el plato vacío Doña Sandra, buenas tardes Miren lo más rico que hay La hierba Y con ayote Con ayote Es la comida más saludable Que puede haber Lo malo que es No es saludable Ah porque es para bajar la comida Ese es el hierro El otro hierro No es para la vitamina Los chanes casi no tomas soda Bien Por eso chanes la soda es el caldo Es dañino Ahí está mi tío No pueden estar Caldito de Con ayote Que cae bien Y que tal como han estado Pues bien Gracias a Dios Bien No les ha llovido Bien Todas las tardes está lloviendo Hoy no va a llover porque venimos Ayer de nosotros solo una vez Que hay una llovía No 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 ha llovido Si ha llovido un poquito nada más Pero que llovido Llover es llover va Que se moje todo Y aquí es llover o llovido Un poco Pero si se moja la tierra un poco La primera vez que llovió Cuando estábamos aquí Ahí todo el camino ese llenó Con rentas Así Ya tiene que como 8 días o 15 días tal vez Y donde pasaron el agua aquí Aquí Pero lo bueno es que no llovió con aire Eso es lo bueno Pero si nos amontonamos todos ahí Que rico Es lo que pasaba Si Y que tal de frío menos sale Pues si hay frío Se siente más frío Hoy si Si Ajá Se siente el frío Ni ganas de levantar Más abraza más no va Más lo empujo para allá Jajajaja Hasta empujar a la celda Jajajaja Jajajaja Se ríe chale Que dice don chale Que opina si es verdad o mentira Se aman No es mentira Jajajaja 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 Él no puede estar lejos de ella Ni ella de él Jajajaja Jajajaja Ya se dio cuenta don chale Jajajaja Jajajaja Ya se dio cuenta que don mayro mucho cel a la mamá Jajajaja 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 Andan juntos los dos De veras que andan Yo los he visto Bueno ahorita ya no Pero cuando vivían allá No sé como le hacían para subir a uno adelante Y los Pero iban todos Los cinco Los cinco iban en la moto ahí Los tres patojos y Si Estamos acostumbrados así Por eso que tiene que cuidar esa Tiene que cuidar su Tiene que cuidar su Porque ella no se raja Jajajaja Si Si De verdad tío Componerse así Porque ahí te puedes caer para atrás No lo he hecho mucho No lo he hecho mucho Ay no Si no ya no voy a tener albañil ahí en la casa Jajajaja Pero que esta bonita su casa Mayro Si ya estamos muy contentos porque ya se ve el avance que hay pues y Estamos muy felices porque de ver todo esto wey a veces pasamos tristes pero le digo yo a ella Porque esta triste en estas ocasiones si estamos viendo todo este avance que hay esta hermosa casa Y para nosotros es una gran casa porque como decían los primero Quizás más adelante vamos a tener una casa o dios dirá decía yo cuando ya cuando llegó mano Pablo pues ya fue diferente Porque ya decían que sea un pedacito no importa forrado con láminas o nailitos pero mira estamos viendo esto le digo yo a ella Esta gran casa enorme porque para nosotros es enorme pues y es grande y ese gran avance que hay y muy contentos porque ya Manu Chane ya empezó a hacer los mojinetes y más contentos todavía de ver el gran avance Yo también no entendía eso pero yo le pregunté a Chane que es mojinete y él me explicó Es porque como va a ser de dos caídas De la mitad se empieza primero con con bloc va a terminar en nada hasta aquí se da cuenta los bloc Va a ser una para acá y una para allá Y yo eso no lo entendía que era mojinete Usted pensó que era un mojete O sea que el bloc está entero, él me dice corte de 20 ya se sabe que 20 tiene el bloc Y va a morir en 10 o va a morir en 5 o en 15 y así pero el corte me está costando O sea que a usted le costó entenderle a bañil Ajá si me está costando porque yo eso no lo había hecho nunca pero ahí lo vamos haciendo poco a poco A veces me dice así no se hace pero yo trato la manera de comprender pero si me equivoco en veces porque es por la menina del bloc Lo centro bien y a la menina a veces me equivoco Pero él dice concéntrese a su trabajo y ahí va a ver me dice si es cierto va y... ¿Usted ya pega bloc entonces? No estoy creciendo los cortes esos cortes no los había hecho yo con polidora ni con nada Ah usted dice los cortes que son así Los cortes ajá Pongámosle el bloc que viene de 20 me dice él de 20 a morir en 10 o en 5 o en 15 Usted agarra la polidora Ajá eso quiere ganar ¿Por qué no le hace una raíz? Pues eso ajá le da una raíz pero... Jajajajaja No porque ya está aquí yo allá Mucho mucho piense yo en la zona Pero ahí vamos poco a poco y muy emocionados aquí Ahí saluditos a todos los que nos ayudan veis Nos han ayudado mucho va hermana Maura bendiciones Hermana Josefina El Ministerio Liguera A todas las personas que nos están ayudando con este proyecto Y a todas las personas que nos han ayudado también con víveres con despensas y muchas cosas va ¿Qué le dijo Manna Josefina cuando venía con sus cajas? Ajá Yo le digo que se fue de compra le digo no lo que pasa que nos mandaron una ayuda Pues yo me puse muy contento porque los víveres que nos mandaron pues es una gran bendición Es una gran despensa para nosotros Digo una gran despensa porque no teníamos nada Le vi a Manna Mar y que no teníamos nada No teníamos nada A veces en la tarde a veces como ella está aquí a veces le digo yo que vas a comer o que vas a Hay para tortillas y a veces no teníamos ni para el café y así Pero lo importante le decía yo que te den tortillas en que sea y comemos así En que sea solo tortillas nos va a comprar y comiérnos así todos pues Doña Sandra Pero si Ahora vos tienen que decir al fondo estoy viendo que el cartón de huevo está ahí en el suelo No? No? En la canasta está? No en la canasta está Pero la cosa es que ahí bien puede llegar un chuchito y como los chuchitos a veces son mañosos le pueden jalar un huevo y miren Yo se lo iba diciendo pero dice que aquí los chuchos no comen huevos No No que no comen huevos Ya se comieron uno un cartón casi va? Ya casi Porque los patojos que hayan así frijolitos que quieren huevo que quieren huevo Cada rato te quieren huevo Yo quiero un pollito Yo quiero un pollito Yo quiero un pollito Ah ese es uno de los pollitos que ese día trajo en la cajita va? Y no miras que ahorita el chuchito mató uno pues Ahorita? Ya va Yo llegando venía aquí cuando tiraron un pedacito no se que de que de comida Y que si el chuchito por cazar eso? Cazó el pollito De la cabecita Lo mató El pollito quería piquetear el huesito y cabalchito no le gustó cabal Si Mira que así hacen Una vez así fue uno de la casa pero no mató uno de esos chiquitos Mato un pollo grande así ve? Pero todavía estaba entre que se podía comer Entre la vida y la muerte Y no Ajá Si pues Y de una vez y como era así de esos pelucos que ven? Ajá De chompipollo Ajá Chulo mire usted el pollón así ve? Le quebró el cuello creo que Y le quebró aquí ve? Y se lo comió? No, ellos se comió lo que la comida que ella tenía Ajá pero el pollo no se lo comió Ellos no comían pollo Ellos no comen pollo crudo Pollo cocido si? Eso si Y así anda Don Bayron Si Si esa vez yo le creo que no tenía Fue esa vez que venimos acá Don Bayron